La red mexicana de franquicias asegura que el 90% de las pequeñas y medianas empresas en Puebla no tienen acceso al financiamiento de la banca comercial, siendo las pymes las generadoras del 72% del empleo en el país, lo que significa que de tener acceso a estos recursos y apoyo por parte del gobierno, se contribuiría de forma sistemática al desarrollo económico del Estado. Bajo las propias estadísticas que maneja el Instituto Nacional del Emprendedor, son el principal generador de empleo, hay que entender que en México se considera emprendimiento incluso la que genera el empleo del propio emprendedor, es decir, las pymes son la principal generadora de empleos en Puebla y en general en todo nuestro país. Las micros y pequeñas empresas tienen la responsabilidad no solo de generar empleo, sino de generar riqueza compartida. Para Telefórmula Puebla informó Oscar Ayala. ¡Gracias! ¡Gracias!